Por mis hijos, por mi casa, por mi familia, que nos ha dado un nuevo día. Y así agradecido de Dios, hermano, porque Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho bueno. Gloria a Jesús. Por eso debemos más que estar que contemos. Gloria a Dios, aleluya. Y hoy vamos a tener la lección 16. Ponerme los ojos, porque... Ya me está afectando a la vez. Ya déjense los ojos. No, y de que llegue esta temporada de polen y cosas, mi cogen, sufre. Me ataca mucho este lado. Mira que, mi amigo, me va a venir el doctor, ¿por qué? El lubricante, que eso es el ambiente. Y la doctora está cargada con esto, como decía Pablo, por ese guión. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a hablar hoy, dice, de un espíritu que produce el fe. Nosotros. ¿Cuál es ese espíritu? Espíritu santo, hermano, el cual Dios nos ha delejado, hermano. ¿Para qué? Para que nos guíe, nos guarde, nos redargulla, nos corrija, nos dirija. Gloria a Dios. Dice que este es un salmo de la alabanza por la misericordia divina de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuántas cosas lindas nos recuerda el Señor? Cada día. Dice, el objetivo es indagar el planteamiento de la fe según las escrituras. Gloria a Dios. La fe, hermano, que sin fe es imposible. La fe es lo más grande que Dios ha puesto en su vida, porque a través de la fe que usted camina. Como Abraham, cuando salió de su tierra, y él tiene el mensaje, recuerden, de que fue de esta que hablar. Salió de su tierra y su parentera sin saber a dónde iba, hermano. Y nosotros siempre que vamos a salir para un lado, tenemos que estudiar para donde es que va, Oscar. Y pone el GPS. Pone el GPS, y a veces el GPS a los gusta. El GPS de nosotros la vida, ¿eh? Gloria a Dios. Y en el Señor, dice que eso es caminar por fe. Bueno, nosotros vivimos por la fe, porque somos amos por fe y gracia. Gloria a Dios, porque nosotros creemos por fe. Según más, ¿por qué? Porque nunca habíamos visto a Dios. Por lo menos el pueblo, mira, él tuvo el privilegio de caminar con Jesús, a los enfermos, de montar muertes y todo eso. Y con todo eso nos creyeron, hermano. Pero nosotros somos más que privilegiados. Porque sin fe creemos. Gloria a Jesús. Y eso es lo que produce el Espíritu en nosotros. La fe. De ver su grandeza. Y según dice, fortalecer nuestro corazón con la fe que viene de Dios. Actuar en la fe para comprobar la manifestación de Dios. Pero repetido. Actuar en la fe para comprobar. Estaba leyendo yo esta lección, estaba leyendo yo la, eh, con Pedro y los discípulos. Que andaban haciendo la obra del Señor. Pero que no, no tuvieron éxito en una, en una sanidad que tuvieron que hacer. Y yo, leyendo esa porción, ustedes leen la clase, yo decía, wow. Decía que Jesús los regaña. Porque le dijeron como que no, no produjeron el milagro que ellos querían. Y Jesús fue y lo hizo. Y le dice, hasta cuando ustedes creen que yo voy a estar conmigo. Pero saben que yo me voy. Le quiso decir como que él se iba. Que él tenía que ejercer lo que Dios le había puesto en sus manos. Entonces le dijo. Que no tenía un fe. Porque la celda que, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces le dijo, yo me voy. Pero recuérdense que yo le he dejado la herramienta. Uno de los ejemplos que le dio el pacto al aramismo. Que son las herramientas. La coraza, el evangelio de la paz, el escudo de la piedra, el instinto del evangelio. Que ahí que están censadas todas las armaduras del cristiano, hermano. Porque él dice, no sé qué tal las herramientas que yo le he dado. Gloria a Dios. Por la falta de fe, es que no producen los milagros. Gloria a Jesús. Ahí está. Pues él dice que nos dio poder de autoridad. Gloria a Jesús. Tenemos que ejercerlo. Gloria a Jesús. Jesús, aleluya. Porque a veces creemos que Dios puede hacer una cosa. Y nosotros no creemos que no la podemos hacer. Porque vamos dudando. Hermano, ore por mí. Yo quiero esto, yo quiero aquello. Y usted va a ir a orar por el hermano. Pero usted va pendiente de que. Ay, señor. Mira, ve, señora. Ay, tú sabes. Porque yo voy a orar por ella. Pero tú sabes que voy dudando. Cuando Dios lo dijo. Con poder y autoridad. Nos dio poder y autoridad. Gloria a Jesús. Se bendiga la audiencia en esta mañana. Gloria a Dios. No se vaya que hay poder en Dios aquí. Aleluya. Autoridad aquí. Aleluya. Y dice, actuar con la fe. Comprobar la manifestación de Dios. Aleluya. A ver, me gusta el pensamiento central. La introducción está mejor todavía. Dice, una de las obras más importantes que el Espíritu Santo hace en el corazón del cristiano. Es darle fe. Es darle fe. A ver, es que la fe. Ya usted sabe lo que es fe. Es las cosas que no son como se suenan. Si creemos por fe. Si esta operación maravillosa no se afectó en el individuo. No es capaz de detectar el mensaje del evangelio. Porque usted está aquí porque usted cree. ¿No es? Entonces, ¿cómo usted va a recibir el evangelio? Si usted no cree. Gloria a Dios. Aleluya. El Espíritu Santo actúa en el que oye la palabra de Dios de tres. Entonces, de tres maneras consecutivas. En primer lugar, hace llegar la información y el conocimiento de la obra de Dios al corazón de la persona. Para que ésta descubra que hay un Dios y salvador. En segundo lugar, impunde confianza en el corazón. Para que este conocimiento sirva de base para un acercamiento personal. Lo cual produce confianza en el alma. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo sobre la base de la palabra. Produce que el individuo, un deseo vivo e insistente de aceptar lo que ha venido oyendo. En ese momento decisivo. En la conversión de un pecador. O en el desarrollo de la fe. Para la realización de milagros de la salvación. Aquí hay tres puntos muy importantes. Dice, el que oye. Recuerde que la palabra y la fe vienen por el oír. Usted viene y oye. ¿Cómo son las muchas cosas que nosotros hemos descubierto de que Dios es real? A través de su palabra. Porque usted la lee. Y la oye. Usted viene. ¿Cuál es su procedencia? Dios creó los cielos, la tierra, el mar, su plenitud. Muchos no creen nada de eso. Pero la palabra de Dios lo dice. Y es real. Porque el cielo y la tierra, ¿quién lo creó? Muy hombre que debió haber creado esa naturaleza tan maravillosa. El aire. La plenitud que hay en esta tierra. Todo lo que se mueve alrededor de nosotros. Fue creado por Dios. Y como nosotros lo hemos descubierto. A través de la palabra, hermano. Porque uno nace, crece y se reproduce. Pero por eso que dice que la fe viene por el oír. A través de que usted va estudiando la palabra. Se va moviendo. El espíritu se va, le va dando. Usted va acercándose más a Dios. Porque ya sabe la procedencia de lo que viene. De lo que hay. De lo que nosotros tenemos. De dónde venimos. ¿Se da cuenta? Y por eso es que nos acercamos más a Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios en cada uno de nosotros? De que le adoremos, que le sirvamos, que le seamos bien. Gloria a Dios. Esto es una palabra preciosa. Entonces, a través de eso, el Espíritu Santo va trabajando en su vida. Gloria a Dios. Va trabajando en su vida. Lo va llenando. Porque Dios no llega así de repente. Él le va abajo para que usted se vaya preparando. Le va la herramienta. Le va todo lo que hay, hermano Esther, para que se afirme. Para que vea. Es lo que Dios quiere y le manda a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice. El pensamiento central. ¿Qué me lo va a leer? ¿Vos le va a leer el pensamiento central? Dios lo bendiga. Amén. Dice. Sin fe. No solo es imposible agradar a Dios. Ajá. Sino que tampoco se puede vivir la vida cristiana a plenitud. Quiere decir que si no tenemos fe, no es solamente que no vamos a recibir nada de Dios. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá. Sino que se le hace difícil vivir la vida que usted quiere vivir. Que usted quiere vivir. Usted quiere hacer una cosa y se le hace bien difícil o imposible si usted no depende de Dios. Primero tenemos que depender de Dios y al depender de Dios es que tenemos fe en Dios. Sí, entonces dice que es imposible agradar a Dios. Pero tampoco se puede vivir una vida cristiana a plenitud. Reguérrese que esto es una batalla, hermano, que usted quiere. Entre la carne y el espíritu. Una cosa es que si no entendemos que nosotros somos hijos de Dios y quién nosotros somos y dudamos de eso. Entonces la fe se nos aumenta. La queja, la queja, la queja, la queja. Pero si usted sabe que usted es lo que él promete para nosotros y toda esa cosa, aumenta nuestro la fe. Amén. De que verdaderamente, que eso que yo le he ido, que la cosa es que tú tienes un lugar privilegiado para mí. Y ahí entra la fe. Y que tampoco a lo que usted va a hacer que lo que usted tiene pensado hacer en usted. Que se le hace bien difícil las cosas. Cuántas veces a nosotros mismos no nos ha pasado que queremos algo y nos da lucha tratar de... Y no lo logramos como queremos lograrlo a la larga. Esto es una batalla. Un saludo para Mariela y José Mejías que nos están viendo a través de la vida. Yo me lo bendiga, mis amores. Pues sí. Por eso te dice sin fe y no sin fe. Pero si no, que tampoco se puede vivir una vida a plenitud. ¿Por qué? Porque esto es una batalla, hermano. Es algo que usted está conquistando. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes son los que los arrebatan. Ah, sí. Y nosotros estamos ahí, mire, es ahí, batallando con la carne, el enemigo, todo lo que se levanta en contra de nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso es que nos da trabajo, pero no es imposible. Porque todos los podemos en Cristo nos fortalece. Amén. Si hay fe. Que nos ha dado las herramientas. Si hay fe. Exacto. Cuando salió Abraham, se le acuerdan que Abraham salió de su tierra y su parentera y de un país idólatra. Y un hombre de dinero. Y es duro usted coger salir de su tierra y de su seguridad para allá una cosa que usted no conoce, ni sabe para dónde va, hermano. Y ni siquiera preguntó. Él es pa' qué tú y se fue. ¿Por qué? El padre de la fe, hermano. Mira, hermana, nosotros mismos, yo me acuerdo que... Cuando yo compré la casa aquí, allá en Poesiana, yo le dije a la señora que yo no tenía dinero, que yo no podía comprar casa. Y ella me dijo, esa es tu casa. La fe de ella decía que esa era mi casa. Cuando yo no tenía un vellón ni guardado. Y entonces... Me fui para Puerto Rico y ella se quedó acá diciendo que esa era mi casa. La fe de ella era que esa era mi casa. Y yo me puse a bregar en Puerto Rico en dos semanas. Conseguí el dinero del pronto y de todo. Y vine a Poesiana y hice el sieje. Sin dinero, porque el dinero que tenía me lo prestó la iglesia. Pero las cosas son de Dios cuando Él quiere. ¿Mire qué cosa? Y provee de dónde Él quiere. Y yo luchando... Eso no era lo lindo. Lo lindo era que ahora tenía una deuda de 890 pesos. Y yo no trabajaba en... Todavía estaba trabajando. Eso era otra cosa, que para usted comprar una casa en la Florida, usted tenía que tener licencia de Florida. Y yo no tenía nada de eso. Ay, padre de la fe. Mire, y pude comprar y compré la casa no por mi fe, sino por la fe de la que me la estaba vendiendo. Porque Dios honra la fe de cualquier persona, sea quien sea. Si tiene fe, aquí lo dice. ¿Sabes, hermano? Todo es posible. Ponla por obra, ahí vas a ver. ¿Todo es posible? Sí. Todo es posible si puedes creerlo. Sí. Aleluya. ¿Sabes que esto es una... Exacto. Esto no es cuestión de una palabra, nada más. De decir, tengo fe. No, no. Esto es cuestión de... Que todo en la vida, eso lo que quiere decir es que todo en la vida va a trabajo. Sí. Nada viene por solo. Usted tiene que batallar. El pueblo directo, cuando salió de Egito, a conquistar la tierra. No era que la tierra estaban ahí esperando. Lo tenían que despedir con todo lo que habían ahí adentro y tancarlo para afuera. No, y eso no es lindo. Yo estaba viendo ayer, ayer, un documental de la... La profecía cumplida. Y dice que Dios los va a reunir a todos. A Japón, a los chinos, a Corea y todo. Y los va a meter a Israel. Es Dios el que los va a meter a Israel, no son ellos. Y dice que los israelitas estarán siete años entejando los muertos. Porque Dios, después que los meta allá adentro, dice que ningún israelita levantará un arma, ni un revolver, ni un tanque, ni un avión, nada. Dice que Dios los va a... Después que los meta allá adentro, los va a confundir y se van a matar ellos mismos. Es terrible. ¿Sabes lo que es eso? Que no van a hacer nada. Para que ustedes lo sepan. Dice que, hermana, dice que con los tanques, los aviones, las armas, Israel se calentará siete años. Eso lo va a usar Israel para calentarse. Le va a servir de leña. No van a tener que cortar un palo, un árbol en siete años. Eso es una cosa. Yo estaba viendo eso, estuve una hora ahí. El día del Señor. Bueno. El día del Señor. Eso cayó ahí. Cayó ahí. Yo dije, ay Dios, pero ¿y de qué se trata esto? Y me paralizó en el televisor viendo eso. Pero lo más que me impactó fue eso. Que dice que Israel estará calentándose con las armas de ellos siete años. Sin cortar un árbol. No, Dios no se queda con nada de nada. ¿Quién sabe el problema de nosotros? La iglesia lo dice. Que la verdad es que aquí es que se levanta y corta la vez una de Dios. Exacto. El problema de nosotros hoy en día es que conocemos a Dios nada más que de palabras. De oídos. De oídos de lo que dice la gente. Pero no nos hemos puesto a conocerlo en espíritu. Entonces, como no lo vemos, no confiamos en lo que se ve. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿qué es lo que pasa con nosotros hoy? Que la fe es pequeña. A reconocer la existencia de Dios todo. Porque ustedes hablan de Dios y ustedes, pero cuando usted tiene problemas, usted no se confía en lo que usted o yo. Usted tiene, por eso es que todos nosotros. Por eso es la fe. Por eso es la fe. Entonces, nosotros tenemos que saber que lo que nosotros somos es dado por Dios para nosotros. Y si usted pide, Dios le da. El Espíritu Santo fuera herado a nosotros para que nos enseñara, nos descubriera toda verdad y toda justicia. ¿Por qué? Si el Espíritu Santo es una de las personalidades del Dios trino. Y aún está en nosotros, nosotros dudamos de que esté en nosotros, de que está con nosotros y que nos ayuda. Ahí es que, ahí es que. Él dice, yo soy tu ayudador. Ajá. Entonces, nosotros, ya nosotros, como ella dice, nosotros, a esta hora, a este día, a este año, nosotros debemos de cambiar nuestro pensamiento. Porque no podemos pensar, porque no podemos pensar como ella dice. No, no. Tenemos que estar firmes. Firmes. Por Dios ha bendido. Bueno, mire, páselo, mire, hermana, páselo con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros hemos estudiado, con lo que nosotros hemos oído. Páselo que nos pase. Nosotros tenemos que estar firmes en Dios. En la palabra, en creer, hermano. Cree que verdaderamente. Esto no es un libro creado por cualquier cosa. Cree de fe. Cree en Dios, que lo que Dios dijo, eso lo va a hacer. Exacto, mire. Entonces. Allí dice, en mi casa habita el arca de tu presencia. Eso es Dios en persona. Por eso le digo, pero. Hermana. ¿De dónde habita? Es aquí que habita. En tu casa, esta es tu casa. Nosotros leemos eso, ¿verdad? Pero, ¿cuál siente usted a leerlo? No, en mi casa habita el arca de tu presencia. Lo siente usted, lo recibe a usted y lo acepta como que es parte suya. Bueno, que no lo reciba allá él. Ahí está el problema, que nosotros lo dejemos. Allá él. Pero el sentir suyo es diferente. No, pero ella habla de, tú sabes, de cristianos. De cristianos. Que están en la iglesia, pero es como tú dices. Como dice ella, que a veces no, no. No están afincados en la creencia que tienen que tener. Mire. Yo me mostro en mi guagua, en esa guagua. Vieja. Y cuando yo voy por el camino, ¿usted sabe lo que yo digo? Le digo a la gola, qué bien tú trabajas. Qué lindo. Qué bonito tú caminas. No, pero que te ve lindo el color. Qué bonito tú caminas. Qué bonito tú caminas. Y mire, yo voy a cualquier lugar. Aleluya. Yo tenía una guagua de esas más vieja cuando yo conocí a Carmin, que yo era novia de Carmin. Y de Bayamón. A donde vivía el Carmin era hora y media. La guagua no tenía asiento, no tenía cristales. El del frente. Y dos cajones de leche para yo sentarme. Y a las once de la noche yo me tiraba a pasear en la guagua. Porque yo iba, yo tenía fe en lo que yo compré, aunque el que me la vendió dijera que no servía. Yo dije que sirve. Porque yo iba a trabajar. Bienvenido a tu casa de según pago nuevo. ¡Ay, santo! Yo me meto a guagua, que es el sitio con la vía. Yo también diga, José. ¡Saluda, José Mejía! ¡Ven! ¡Gloria a Dios, Mejía! Vamos a hablar de la verdad de nosotros. La verdad, hermano. Todos de nosotros tenemos dudas de vez en cuando. Porque la presión. Sí, sí, el enemigo está ahí. Pues la presión que nosotros recibimos del enemigo, hermano, nos confunde. De que estoy bien con Dios porque todo me sale malo. Lo que sale malo no es de Dios para mí. Lo que sale malo es el enemigo que quiere que yo pierda mi confianza en Dios. Y ponela en dudas. Y ponerme en dudas. Entonces yo estoy peleando con un ejército espiritual caído que no quiere.